Fui estudiante de la licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa, ahí me titulé con el proyecto de tesis, Educar sin Excluir, la sistematización de una experiencia. Es precisamente ahí donde tengo mi primer acertamiento para ubicar grupos vulnerables. Ya no me estoy a mamales y me permití enfocar mis intereses en comunidades indígenas de Tlaxcala. En este centro de investigaciones interdisciplinares sobre desarrollo regional, por sus siglas CISDE, específicamente con el cuerpo académico de población y desarrollo, presenté la tesis Exclusión Educativa, un estudio en la región de las Faldas de la Matlalcó, el caso del municipio de Cona. Hoy en día soy estudiante del Doctorado en Investigación de la Educación, en la unidad de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Educación, y es aquí donde considero a el total de los municipios que conforman la región. La tesis doctoral se ha denominado trayectoria en la entidad de docentes de educación primaria en la educación educativa indígena. Las Faldas de la Matlalcó. Quienes están acompañando dicha investigación por su experiencia en el tema son la doctora Mariela Jiménez Vázquez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el doctor Gunterditz de la Universidad Veracruzana. Habría que enfatizar que además del apoyo recibido por parte de la doctora y el doctor, también lo he recibido del Instituto Tlaxcalteca de Cultura y de quien lo encabeza, así como de un grupo de compañeros mediadores, el colectivo Tlacual y Yod. Se me han brindado las facilidades por parte del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública del Estado, representado por la maestra Alma Rosa San Pedro Reyes, quien a partir de su compromiso se ha facilitado el proceso de la investigación, con el apoyo también de directivos, docentes y personal que se desempeña en estas instituciones focalizadas. En relación a aspectos lingüísticos, he recibido apoyo por parte de la licenciada Beatriz Guautle Bautista, El trabajo está enmarcado teóricamente en la sociología de la educación. Se denomina un trabajo multidisciplinario, ya que se consideran aspectos regionales, educativos y sociales, tan específicos como el económico. La temática trayectoria laboral es orientada por la experiencia de la doctora Jiménez. La construcción identitaria de los docentes ha sido enriquecida por los conocimientos del doctor Munter-Quiz. Ambos han orientado la categorización para el análisis. El trabajo metodológicamente ha sido denominado como mixto, ya que considera importante conocer apreciaciones generales, recabadas a partir de los instrumentos cuantitativos, así como específicos, apoyándose de instrumentos cualitativos. Dichos instrumentos han sido dirigidos a 121 docentes y autoridades educativas involucradas en el contexto indígena, entre jefa de departamento, supervisores, directivos y docentes. Los informantes se encuentran espacialmente distribuidos en 14 escuelas. Dichas escuelas conforman la denominada región educativa indígena de las Faldas de la Marcial Cueca. A partir de siete municipios, San Juan Istenco, Santa Cruz de Tlaxcala, San Bernardino Contla, La Magdalena Tlatelulco, San Francisco Tocanocan, San Luis de Lochoico y San Pablo del Mundo. Seis de estos municipios son Doritín, Náhuatl y uno Otomí, los cuales cuentan con una y hasta cuatro instituciones de educación primaria con esta modalidad educativa. He culminado con los créditos del programa Los Doctorales y me encuentro en el análisis de los resultados cualitativos. En la parte cuantitativa, por las condiciones epidemiológicas y de pandemia, hay un atraso en la aplicación de estos instrumentos. Finalmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, específicamente la Facultad de Ciencias de la Educación, ha destacado por su productividad académica y aporte a los estudios de trayectoria, gestando ya un grupo de investigación en el tema. Así como lo ha hecho la Universidad de Bracruzana con temas que refieren a la etnicidad e interculturalidad. Esto se evidencia por los grupos consolidados en el tema, para ambos casos con campos de conocimiento, de reconocimiento nacional e internacional. ¡Nipaki! ¡Klasokamati!